Hoy hablamos de inteligencia artificial, sobre el lanzamiento de este nuevo 22CITY, Congreso Internacional de Innovación en Tecnología e Informática. ¿Cuál era el propósito fundamental del evento? Era poder darle un adelanto sobre las actividades que vamos a mostrar el día 26 de septiembre y sobre todo ponerlo en evidencia con aplicaciones concretas. Temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y la medicina, inteligencia artificial y IoT, el Internet de las Cosas. Hoy vinimos a presentar cómo la inteligencia artificial nos está rodeando, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el paradigma que nos vamos a encontrar de acá a los próximos años y la importancia sobre todo de cómo mantener un entorno regulable y cómo hacer que nuestros conocimientos acompañen a este desarrollo de la inteligencia artificial y usar la inteligencia artificial como herramienta para el próximo milenio. Bueno, el objetivo del Centro de Investigación, el principal objetivo, es la formación de capital humano de excelencia. Este capital humano se forma y se potencia en los proyectos de investigación que se desarrollan en el Centro. Estos proyectos abordan temáticas teóricas y prácticas que son de relevancia, de importancia para la economía argentina, para la sociedad argentina, la industria argentina y también se abordan problemáticas a nivel mundial, con las tendencias que se siguen en otros países del mundo. En este contexto, empezamos a trabajar en utilizar la inteligencia artificial y la ingeniería de software para poder identificar nuevos biomarcadores. El dispositivo, el robot, el programa, el software, prueba cosas que tienen éxito, no tienen éxito, cuando tienen éxito dice, ok, eso que pruebe está bueno, lo refuerzo, con lo cual la máquina aprende y aprende de una forma completamente innovadora. Hoy tenemos tecnologías disponibles que, en cierta forma, requieren y demandan una mayor reflexión y maduración por parte de nuestra sociedad para poder incorporarlo.